Iniciamos contándole que el gobierno salvadoreño se prepara para negociar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional Banco Multilateral, la que recomienda un acuerdo fiscal con carácter de urgencia. Si bien el Fondo Monetario Internacional recomienda un pacto fiscal, también señala que este debe aplicarse de forma gradual. Así también propone crear impuestos para quienes tienen mayores ingresos. Quise decir el impuesto sobre la renta personal que está por encima de la región, pero si quisiéramos hacerlo más progresivo, también recurrir a un impuesto predial que El Salvador es el único país de la región que no lo tiene. El FMI plantea otras recomendaciones que debe realizar el Ejecutivo, como un ajuste fiscal del 3% con respecto al Producto Interno Bruto, lo que implicaría modificaciones en los ingresos, impuestos, gastos y deuda. También señala la necesidad de aumentar el IVA del 13 al 15%, aunque señala algunas excepciones. La posición de las autoridades es que esa es una medida de último recurso. Ellos nos han dicho que prefieren analizar primero otras opciones, porque ese tipo de impuestos son muy regresivos. Entonces hay que tener cuidado con la población de más bajos ingresos, especialmente del DECIL 1, DECIL 2, DECIL 3. Yo lo que le puedo comentar es que hay experiencias en otros países donde se ha tratado de mitigar ese impacto regresivo en la sociedad. Uno de los grandes problemas que está ahorcando a las arcas del Estado es la deuda previsional, generada por los constantes préstamos anuales para pagar las pensiones. Esto debido a que cuando se privatizó el sistema de ahorro de pensiones durante la administración del expresidente Armando Calderón Sol, no le dejó una fuente de financiamiento. Esto obliga al gobierno a tener que endeudarse año con año por unos 600 millones de dólares, solo para el pago de los jubilados. En el pronunciamiento de Azafondo que salió hace unos días en todos los medios de comunicación, lean el numeral 5. Busquen, ustedes son periodistas acusiosos y se van a dar cuenta que dice que Azafondo está en la disposición de seguir financiando por varios años más, dicen ellos, al sistema de pensiones bajo el sistema de endeudamiento forzado del fideicomiso de pensiones. ¿Qué es lo que está diciendo Azafondo con eso? Mire, nosotros vamos a seguir prestándole dinero, no se preocupe, vamos a prestarle el dinero a ustedes para que ustedes paguen las pensiones y nos dejan seguir en el negocio, el negocito, ese no se termina. Ante el incremento de la deuda, es necesario buscar soluciones de corto, mediano y largo plazo, pero también medidas alternas ante problemas fiscales que garanticen al Estado un rescate. Por ello se contempla la idea de un nuevo acuerdo stand-by con el Fondo Monetario. Sí, yo esto lo he conversado con el Gabinete Económico, el presidente siempre me ha dicho que investigue las posibilidades y estamos investigándolo, pero no es una cosa que porque el Ministerio de Hacienda o el gobierno de San Pablo quiera un ajuste, el fondo lo va a dar. Para eso se requiere un trabajo de mucho tiempo. Yo creo que don Mario ya les explicó cuáles son los condicionantes. Que haya un consenso político y social para poder llevar a cabo una corrección fiscal y medidas estructurales para empujar el crecimiento. Un poco las líneas de las recomendaciones que están en el reporte. Ese sería un poco lo que el fondo esperaría. La generosidad va a ser que no caigamos en un problema de un ajuste desordenado como ya se habló en la reunión que tuvimos esta tarde. Si vamos a hacer un ajuste que sea ordenado. El FMI también plantea aumentar la edad de la jubilación para evitar problemas futuros, iniciativa que descarta el Ejecutivo, por lo que el organismo multilateral señala que la otra propuesta es la formulada por el gobierno, con medidas complementadas con ajustes paramétricos.